Que no me traes ni por todas las vidas Porque mis sueños son los pilares Que son llenos de amor Y tú te por vos sabes Que no me traes ni por todas las vidas Calla, calla Calla, calla Y no te metas en mi mente, no Y no te metas con mis años, que no Porque mira, mira, mira que soy un desenganza No creas que esa noche te besó Fue por pura voz Fue una noche loca de tanta y tanta Y mientras que el viento la debó Calla, calla No pienses ni siquiera en algo nuestro No tiene derecho a pensar Tú eres la princesa de un cuento Mi Dios, que soy el típico lojue Por eso canta, por eso canta Por eso canta A ti te mueve la vida, que no querés la velga Levanta de la velga, poniente de la velga A ti te mueve la vida, que no querés la velga Levanta de la velga, poniente de la velga A ti te mueve la vida, que no querés la velga A ti te mueve la vida, que no querés la velga Eres una mentira Ya sé que lo es sincero, pero que al verte de tu mano Y a mí, y a mí, y a mí, a mí, ¿quién me lo dice? No sé si tú eres tipo de cualquiera Yo te creí, mi amante, mi amante, mi amiga, mi amiga, compadre ¡Cállate! 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 Ya sé que me sacaste de la alma Ya sé que me ayudaste a soñar Yo quiero seguir soñando No quiero ni despertar, ya sé Que me sacaste de la alma No quiero ser grande Ya sé que este mundo lo separe Que este día no es mentira Por favor, mire mi cara, señora Y no te compadre, cada día No sé si tú eres un hombre No sé si tú eres un hombre No sé si tú eres un hombre No tengo mucha vida No tengo mucha vida No tengo razón ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? No sé si tú eres un hombre 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 Gracias por ver el video.